hola niños y yo estoy jugando a el play play yo estoy jugando yo estoy jugando a los play play los play play están muy chulos a mí me mataron como cinco veces con los play play tenemos a winning tenemos a winning ball tenemos a air night tenemos a culo I mean chulo chulo tenemos a hyper helis tenemos a tenemos a legend spring game tenemos a Brave Valkery obviously the best play play of all and my brother to all of mundo we got um in the mall rex price and wreck wrecking surprise and display play and we know so right here we got our lunches this to be a door me all on chat I don't know no 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 tenemos este launcher que está muy bueno tenemos este launcher tenemos la espada tenemos el turbo launcher y tenemos el launcher normal viejas entonces ahorita estábamos jugando play play y me mataron como cinco veces cinco mil veces para hacer exactos y si estábamos jugando nos mataron estábamos jugando estábamos jugando yo que soy carlos aquí mi hermano fermín y mi mejor amigo que vive el frente matías suscríbete a nuestro canal dale a la campana nos vemos puertoliqueños de paso el puerto rico me huele a chupacos he hecho papi muy año muy año ok entonces hoy vamos a hacer vídeos de tiktok pues bailes de tiktok a ver si los podemos bailar bien oye matías va primero el base de tiktok pues bailar bien oye matías voy a cantar yo la voy a cantar porque porque me la sé eso tres dos uno my girl don't want me because of my dirty laundry let's go my girl don't want me kiss of my dirty laundry oh don't ese soy yo mi hermano está jugando el blá blá están jugando los blá blá ahora vengo yo toma all right you're gonna do you're gonna do rockstar okay you're gonna do party girl no um baby girl no um uh baby girl the ferran and what about yeah my girl don't want me my girl don't want me cause i'm under the dome three let's go my girl don't want me i'm under the dome three ah 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 ah